Música Hoy estamos aquí en la casa, su casa, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo Ya saben que yo soy muy tragón, entonces invité a comer a dos grandes amigos, colegas, gente que está siempre muy atento De todo lo que está aconteciendo en Quintana Roo y en México y en el mundo, ¿no? Como se dice María Cristina, empezamos con las mujeres, María Cristina de la Cruz, mejor conocida como Macris Noticias Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenas tardes ¿Quieres casito para tu cabello grande? Yo dame muchas gracias de nueva cuenta por invitarnos a comer aquí, no vamos a salir de esta casa nunca Pepe, gracias por acompañarnos, se hizo del rogar, pero aquí está Aquí está, Pepe Ramírez ¿No te voy a invitar? ¿Qué cosa, John? Este es adobo de puerco Adobo de puerco ¿Qué dijiste? Este es cabello de ángel en chile de árbol Delicioso, o sea, huele, huele increíble Oye, no me hice de rogar, lo que pasa es que sí hay unas audiencias ahí, pero bueno Hombre de negocios Y abogado Y abogante, Erimaín Abogante Salud por estar aquí en su casa Salud 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 ¿No quieres brindar con mi excaro? Este no tiene alcohol, es el vino celestial, pero este sí tiene alcohol Es un mezcal Es un mezcalito, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Miren, yo los invité a comer para que también hablemos un poquito de, o un mucho, de lo que está pasando en México con Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República Que ha entrado en una serie de escándalos Y que, pues bueno, las opiniones son muy diversas Algunas incluso trastabillan porque Aparentemente se oponen, pero no son opuestas, sino que hablan de distintas cosas Y creo que debemos de reflexionar en el sentido de Qué tanto puede repercutir Los escándalos en los que se ha metido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador En las próximas elecciones Y también El resultado de esta consulta que se va a dar el 10 de abril Para la revocación de mandato Qué tanto va a repercutir Y fíjense que un televidente me mandó un escrito en relación a Andrés Manuel López Obrador Precisamente, si me permiten, lo leo rápidamente Dice, la izquierda realmente empezó su lucha desde mediados del siglo pasado Y creció mucho en 1988 Con el Frente Amplio que creó Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador Luego vino en 1990 el movimiento petrolero que encabezó Andrés Manuel Y que tomó el Zócalo La llegada de Cárdenas a la jefatura del Distrito Federal En 1997 Y luego la llegada de Andrés Manuel en el año 2000 Que ambos llegaron con el partido de la Revolución Democrática Cambiando el liderazgo nacional de Cárdenas a Andrés Manuel López Obrador Las dos campañas previas de Obrador En el 2006 y en el 2012 Hasta llegar a la presidencia en el 2018 Con estos 600 luchadores sociales Y decenas de periodistas muertos en el salinato Muertes como las de Acteal, Aguas Blancas, etc. Asesinatos masivos de campesinos sin contar las luchas obreras de los 50 y 60 Hasta este gran movimiento estudiantil de 1968 Dice que este televidente que omite su nombre Dice que le da tristeza que tomen más en cuenta a todos aquellos que los criticaron Supongo que él es parte del movimiento socialista Y agredieron más que a los auténticos luchadores sociales Hace una crítica respecto a cómo en este gobierno que finalmente consiguió tener el poder de la república Pues ha hecho un lado a todos O no a todos, pero a una gran mayoría de estos luchadores sociales Habla de 600 él Y hace llegar a gente que hace un pésimo papel Dice que hicieron a muchos regidores y diputados locales Que en la mayoría de los casos dan vergüenza Dice espero que esta vez se elija a hombres y mujeres de conciencia Por el bien de México y de Quintana Roo Sin embargo bueno pues ya vemos que ahí está la mano verde En muchos de los casos de la selección de candidatos Entonces pues abrir el debate en torno a Primero que nada a qué tanto le podría repercutir A los candidatos de Morena en estos seis estados Donde se va a cambiar gobernador Y pues todas las presidencias municipales Diputados locales Dice Pepe que se mate Cristina Primera Pues es que primero las damas En lo que tú hablas yo como además Fíjense que buenas tardes a todos Gracias de nuevo Jonathan Gracias Pepe Ramírez de La Palabra Jonathan de Cancun Channel María Cristina de Macri Noticias Su servidora Fíjense que Andrés Manuel llega a la presidencia de la república Pues arrobiadoramente Más de 30 millones de ciudadanos votaron por él Él realmente fue el heredero de todo un discurso de izquierda De todo un movimiento de izquierda De hecho no Prácticamente arrebató el liderazgo de la izquierda a Cuauhtémoc Cárdenas Que era el líder natural de ese movimiento que se creó al calor de los ochentas Sí Obrador atrajo las simpatías de izquierdas Pero totalmente Obrador es una personalidad muy polémica Siempre lo ha sido Tiene detractores que lo odian a muerte Y hay personas y seguidores que lo defienden a muerte Estas circunstancias del país A partir de su llegada al gobierno, a la presidencia de la república Pues se ha polarizado todavía más el país Si ya estaba mal, ahora está todavía peor en términos de posicionamientos políticos Precisamente porque están quienes los aman mucho y lo defienden casi hasta la muerte Como quienes lo odian y le desean la muerte Ese es el país Antes como que había una unificación en los criterios En cuanto a los expresidentes Que han estado Enrique Peña Nieto Pues que nada No lo bajábamos de De bruto, ¿no? Pero tú esperabas que así gobernara Que así actuar Generó muchas expectativas Llegó con una expectativa brutal Primero El tema del aeropuerto lo ha golpeado mucho De no juiciar a expresidentes Al contrario, parece que hubo un acuerdo allí Cada vez más evidente de que no Dijo, vamos a consultar a la gente Para que la gente sea la que decida Si lo podemos buscar o no Pero fue un manejo bastante criticable Y desconcertante en muchos sentidos Lo del avión Es decir, creo que hoy por hoy El tema que mantiene a Andrés Manuel López Obrado Como presidente a flote Es el caso del Tren Maya todavía Todavía No, pero están saliendo a flotes más cosas Las becas Por ejemplo, el dinero del famoso La famosa rifa del avión Que no Sí Pero Lo mantiene afronta en qué sentido Que todos esos golpes Que ha tenido por malas decisiones El aeropuerto, el avión Otras cosas Ahora lo de su hijo Ese pelearse con Loret de Mola Sí Entonces que ya todos sabemos Que es Loret de Mola Sí Pero al final de cuentas Es periodista Claro Los derechos humanos son para todos Independientemente de cómo haya sido antes Al servicio de quien haya estado o esté Al final de cuentas es periodista Y no se le puede reputar La parte de veracidad y de verdad Que tiene lo que se denuncia Cierto Y hay que estar a ciertos niveles Para hacer ese tipo de denuncias Porque no cualquiera Miren El caso de Aristegui con la Casa Blanca de Peña Nieto Nadie dijo Aristegui vendida Malvada ¿No? Al contrario Aplaudiéndola Así perseguida por el gobierno Pero al final de cuentas Todo apoyándola Ahora pues no es que Dicen es que Loret de Mola Porque está más vilipendiado Y también la atacó el presidente Pero la atacó de una manera Que era muy común O sea La forma ortodoxa siempre es Este Tiene la piedra con la derecha Y esconde la mano No frontal No frontal Y en este caso Tenemos un presidente Que te enfrenta De manera muy frontal Muy abierta Pues es que se metieron Con su hijo O sea La verdad Es una Además no es solo su hijo Son los millones de dólares Que tienen que ver Con contratos de petróleos mexicanos Y cómo se han beneficiado Ciertos grupos Y qué vinculación Tiene su hijo Antes de esta conversación En esta En esta comida Hablaba Pepe Sobre el hecho De que Su hijo Su hijo Realmente nunca ha trabajado Aunque dice que es abogado Realmente Y el mismo Loret Lo dice en el mensaje Que yo compartió Hace unos días Pues yo llevo 20 años Como periodista Trabajando Y el muchacho Desde que ha trabajado Siempre ha estado Como que al amparo Y en la sombra De su padre Como debe de ser Después de que quedaron Muérfanos Pero la cuestión es No es si es el hijo Del presidente Es las cuestiones públicas Y los recursos Que se manejan Y los tráficos De influencias Que pueden haber En ese Pero en tu Digo para que Partamos de la primera Etapa de tu intervención ¿Tú crees que Todo eso Le va a afectar Al partido Morena Y sus aliados En la elección Que viene? ¿Crees que le puede afectar? Porque muchos Están manejando La imagen Del presidente O el nivel De aprobación Que tiene el presidente Como un hecho O un elemento Que puede influir En los resultados Electorales Lo vamos a ver Lo vamos a ver En la consulta Del 10 de abril Ahí se va a ver Claramente Cuál es el nivel De aprobación Que aún conserva El presidente Si salen Las hordas Morenistas A decir No, el señor presidente Debe de quedar Porque es una cuestión Bastante loca Eso de la revocación Del mandato Y si le dicen La gente Se queda Y es una votación Mayoritaria Entonces el presidente Andrés Manuel Va a sentarse Todavía con mayor poder Sobre la silla Ahora Si la gente Va y dice Quítelo del poder ¿Qué es lo que va a pasar? O sea En este país Vamos a suponer Que todos los que forman Frena Todos los panistas Todos los pristas Que no quieren nada Con el anloísmo O con la puerta T Llegan y llevan A las masas A sufragar O un tercer escenario Que la Gane al final De cuenta El absencionismo Porque en México El nivel de participación Ciudadana En procesos electorales Es realmente bajo En Quintana Roo Nos decía La vocal del INE Ese 39% La participación Electoral Imagínate Se necesita Un 40% De apoyos O de firmas Por la revocación Del mandato Para que sea vinculante Y entonces El presidente Tenga que hacer Sus maletas E irse De Palacio Nacional Bueno lo que pasa Que hay verdades A medias Y muchas mentiras ¿No? La El tema Que marca En este caso Jonathan Habla de lo que Puede influenciar O puede decidir No solamente La revocación De mandatos Sino tenemos El tema De la Reforma eléctrica Y tenemos también El tema De elecciones En el tema De la revocación De mandato Hay que precisar Que en este caso No sería vinculante Porque Dentro de los principios Generales Del derecho Hay una situación Que se llama ¿A qué te refieres Con que no sería vinculante? Que no sería Porque las reglas Con las que fue elegido Andrés Manuel El presidente A presidente De la república No son las reglas Con las que ahora Se pretenden instaurar Es decir Este principio General del derecho Habla de un tema Del principio De retroactividad De la ley O sea No le va a ser Aplicable A quien ya está En el poder A quien ya está En el poder Sino al Yo quiero tratar De desmenuzarlo Para nuestros televidentes Lo que tú estás diciendo Es que aunque La gente vote En contra De que continúe El presidente Andrés Manuel En la presidencia No se va a hacer efectivo Jurídicamente No se va a hacer efectivo Es un debate Es un debate Es un debate que tuve ampliamente Con Gerardo Fernández Noroña Y está la transmisión Y dice Bueno si tienes razón Pero es una promesa De campaña Que va a quedar allá Es una promesa De campaña Que es un ensayo Y que si va a aplicar Para el próximo presidente No para este Pero él prometió Que se iba Entonces él tiene que dejarlo Pero es un tema Más político Que usa Por eso decía Que no es vinculante Va a ser vinculante Va a ser vinculante Para el próximo presidente De la república Entonces Aquí hay que Plantear En el plano legal Lo que estrictamente Tiene sus alcances Para él Independientemente Del resultado Que puede ser favorable O no puede ser favorable Legalmente No sería aplicable Por este principio General de derecho Que es Es un principio De retroactividad De la ley Es decir La ley se aplica Solo a posterior No antes Ni en Que está en el poder Pero el antecedente En el caso De que salga No va a pasar nada No va a pasar nada No va a pasar nada Solamente sería Como un impacto Mediático No habría manera De sacarlo Otra trampa más Exactamente Si el voto No le es favorable No le sea un golpe de estado Nada más No, no, no Eso sería lo peor Que nos pudiera pasar En el caso De la revocación De mandato Y ahora bien En el tema Antes de pasar El tema De las elecciones En el tema De la reforma Eléctrica Pues también Hay un sinnúmero De observaciones Y yo creo Que los más importantes Tienen que ver Con el tema De las energías Limpias Que se le encuentran Elementos Contradictorios Al tratado De libre comercio Y que También es otro Tema Que con conocimiento De los legisladores De Morena Saben que Muchos De lo que implica La reforma Eléctrica Es Contradictorio Al tratado De libre comercio Aquí lo único Que hay que puntualizar Desde el punto De vista legal Es que La constitución Y los tratados Internacionales Tienen la misma Jerarquía Si bien es cierto Que pudiera No pudiera Tratarse Esta reforma Eléctrica Constitucional En el tema Del tratado Pudiera caer En esa causalidad Y también Tendríamos Otro problema A nivel De relaciones Exteriores Porque En este Tratado Que existe Con Canadá Y con Estados Unidos Evidentemente Están plasmados El tema Energético Y básicamente Es Energías Limpias Energías Que no Contaminen Y estábamos Haciendo como Gobierno Todo lo contrario De hecho Hay una gran Devastación Allá en Paraíso En Tabasco Es una cosa Espantosa Lo que está pasando En el tema Electoral Evidentemente Va a tener Su influencia Algunos ya calculan Que pudiera ser De 10 12 puntos A la baja Porque El partido Como Morena Pues depende Mucho De lo que Andrés Manuel Haga O deje de hacer Si Deje de hacer Entonces Sí Sí Porque es El máximo Líder Definitivamente En este Momento Que son Tiempos Cruciales Yo creo Que Cuando Estamos en Esta mesa Considero Los invito A que No deberíamos De generar Como lo está Haciendo el Presidente Entre los Mexicanos Este discurso Que polariza Que divide Hay una situación Ahí Que es la última Que acontece Con la del hijo Decía María Cristina Es que se metieron Con el hijo Bueno También se metió Con los hijos O las hijas De su momento De Enrique Peña Nieto Entonces el discurso Tiene que cambiar No pudiéramos Seguir Nosotros Como mexicanos En ese discurso De enfrentarnos Ricos Y pobres O sea En colme Por eso el presidente No está Digamos Con una barrera Tú no puedes pedir piedad Tú no puedes pedir piedad Cuando 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 tú no acudas Pero además O sea A ver El periodista Tiene que Informar Y publicar Lo que le llega Si lo que tienes Tiene una connotación De violación A la ley De violación A los derechos humanos Y que Y que tienes evidencia Argumentos Lo tienes que publicar El funcionario público Tiene la obligación De Responder Si es real o no Y por comprobarlo También con los mismos Hechos y argumentos Sin ataques Digamos Lo que hizo Loret de Mola Fue quizá Un estilo periodístico Totalmente Este Opositor Pero Pero ¿Qué importa? Aquí lo importante Es que si Si el hijo De Andrés Manuel No cometió Ningún delito O no cometió Ningún conflicto De interés Como le llaman Ahora Tan bonito Entonces Pues bueno ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tanto escándalo? ¿Por qué Subirlo a niveles En donde el propio presidente Comete actos ilícitos Al Este Violar la La información confidencial La información privada Se pudo haber quedado En un simple Y sencillamente Haber Este Pues que el hijo Declare Y que la esposa Declare Que la casa Que tuvieron La rentaron Sin saber de quién era Por decirte Un ejemplo El problema es que A esos niveles No hay casualidades Pero cada vez Aunque ellos dicen Que sí Su dinero Por eso Que está trabajando Y que no hay vínculos Con esta persona Pero Caen en desmentidos Y en errores Jonathan Tú te estás recibiendo A este último evento Que yo lo llamaría La gota que derrama El vaso Sí Hay otros antecedentes Muchísimos El discurso siempre Es de austeridad De ataque a la corrupción Hay un discurso De Solcher y Gálvez Que valdría la pena Que lo retomáramos Este Las autoridades De Estados Unidos No son iguales Que en México Y esto ya Ya originó En base a una denuncia Que presenta ella Una investigación Profunda En termas De que La investigación En principio Se da por una cuestión De ética En las empresas Es decir Los temas de corrupción En Estados Unidos Se investigan Nadie Cree El hecho De que Casuísticamente El empleado El alto ejecutivo De esta empresa Petrolera Le dé una casa Esos son hechos reales Más allá De que si nos cae bien O mal O se identifican O no Con Lorena A mí lo personal No hay identidad Pero Los hechos Que plasman Ahí Destapa De que El discurso De austeridad Y de lucha Con la corrupción Queda Pero a lo que yo iba Específicamente En función De lo que dijo María Cristina De que se metieron Con el hijo Del presidente A lo que yo iba De acuerdo Al reportaje Ese es un disfraz Por eso Ese es un disfraz Es una manipulación Voy a dar el colofón A este punto De acuerdo a mi percepción Si Loret de Molas Se metió Con el hijo Del presidente Entonces el hijo Del presidente Se metió Con el dinero De los mexicanos Porque al momento De que utilizas El tráfico De influencias Para que te pensen En una casa Y le das contratos A tal o cual Empresario Es conflicto De interés Por eso Se metió Con el dinero De los mexicanos Por lo tanto Y además Es mayor de edad Aprovecha la relación Para hacer negocios Al amparo del poder No es lo mismo Que te metas Con el hijo menor Cuando Chumel Por ejemplo Le dijo Chocoflan No es lo mismo Que te metas Con el hijo menor Que ahí sí Yo creo que es Pasarse de listo Es un niño A que te metas Con un señor De 40 años Que Que En el ejercicio Del poder De su papá Seguramente O posiblemente Hizo tráfico De influencias Y generó Este conflicto Yo no creo Que se metan Con los hijos Son los hechos Por eso Es lo que dije Son los hechos Y cada vez O sea Pudo habernos sido El hijo Cualquier funcionario Cada vez Que tratan De sacar Una declaración Por el hecho Por ejemplo De que sale Y da una declaración De que el ex abogado Generan una página Al vapor Y resulta que El dueño De esa empresa Es Asesor Del Tren Maya O sea Cada vez Se van Enredando más Yo creo Que lo sano Sería salir A pedir una disculpa Reconocer Retrolimentar Reconocer Que hay un error Y en la negación En la negación En la negación De los hechos Que la verdad Ya nadie los cree Está sometiendo Todavía más Al gobierno Eso es lo que yo Quería decir A ver Mira El presidente Tenía una credibilidad Moral Muy fuerte Al inicio De su administración Y la venía La venía Conservando De alguna forma Si alguien Le decía Por ejemplo La mañanera Contra nuestra Presidenta Y él dijo No me consta Que es honesta La mayoría De los mexicanos Le creían O le creyeron Si él dice No Delfina La del Estado de México La maestra Delfina La secretaria de Educación Yo meto las manos Al fuego por ella Le creen Pero ahora Con este tipo De evidencia Bueno El sector Que lo apoya Y tal Y a nosotros Quizás nos queda El beneficio De la duda Delfina Hay una sentencia En un tribunal Sí, sí, sí En donde él La minimiza Entonces Entonces ¿A dónde Ha llegado Actualmente La credibilidad En lo que Respalda Y apoya Al presidente De la república Actualmente Ese creo que Es el medio Del asunto Porque su Su palabra Tenía mucho peso Mucho nivel Y lo ha ido perdiendo Independientemente De la confianza Que la gente Le tenga A su gobierno Porque las mediciones Ni siquiera Marcan muy precisamente Lo que miden Si es A la gestión Al gobierno De Morena A la gestión Al gobierno De Andrés Manuel O a la palabra Del presidente Que son tres cosas Totalmente Distintas Y yo creo Que él Ha ido Demeritando Su credibilidad O sea La palabra Que él tenía Y que tenía Un peso muy grande Ha ido Demeritando Y esto Sí creo Que va a tener Una gran repercusión En los gobiernos Cuando inicia Hay un proceso De desgaste Eso es continuo Es continuo Es continuo Entre metidas De patas Voluntarias Involuntarias Entre errores O no errores En corrupción O no corrupción Siempre hay un desgaste Puede ser más rápido O más lento Depende del tiempo También Y de la gravedad De la Que pueden acelerar O retardar Claro Por supuesto Ahora ¿Qué pasa con Obrador? Ustedes insisten Que podría dañar La imagen de Morena Y el tema De las elecciones En estos seis estados Realmente Cuando entrevisté Monterrey A este Mitox Al bueno De la Sí, sí Mitox De la Mitox De la De la De la Mitox De la De la Mitox Mitox Él decía Mire Son seis estados En esos seis estados Morena no tiene Absolutamente nada Porque es su segunda Tercera elección En la que va a competir Va a participar No tiene nada ¿Quién le interesaría En todo caso a Morena? Pues ganar todo Pero si no puede todo Están dos Los estados ¿Cuáles estados? Oaxaca Y Quintana Roo ¿Por qué Oaxaca? Está el tema Del It's Model De Tualtepec Todo ese proyecto Lucrativo Del que se ha hablado Menos que De lo que hemos hablado Del Tren Maya Y Quintana Roo El Tren Maya Son los grandes proyectos Del sexenio De Andrés Manuel López Obrador Y son estos dos estados Donde le querría Morena ganar Pero yo insisto Lo que nos va a servir Para medir Que tanto el presidente Se ha precipitado O sea Se me quedó Me escuchan desesperada Entonces No afónica Sí El asunto es que Que tanto perdió O no perdió Andrés Manuel Eso lo vamos a tener En la En la consulta De la revocación De mandato El 10 de abril En el caso De que la gente Salga realmente Cuando nosotros Llamamos a tener Como periodistas Y como ciudadanos Es un termómetro real Que si va a ganar No va a ganar Se va a barrer No va a barrer Eso es para Finales de mayo ¿Por qué finales de mayo? Porque ya se tendrá Sí, claro Ya en la elección Perdón Finales de abril Que es el primer mes De la campaña Sí, los primeros 30 días Son cruciales Y algo que no hay que quitar De la vista El PRI ganaba Elecciones tras elecciones Por la gran cantidad De programas sociales Que tenía La gran cantidad Podían ser los peores presidentes Pero además Tenían los medios De comunicación A su disposición Todos Toda la estructura Del estado A su disposición Cosa que también Un obrador tiene En muchos sentidos Incluso Hasta los muchos Gobernadores Panistas Puedan hacer Sus aliados Los están mandando De bajadores Y los estaban Discrutando En otros lados Ok El que andaba Muy salsita Muy en tron Que era cabeza de vaca Lo acalambraron Que lo iban a meter A prisión Y se quedó Galladito Bueno El de Yucatán No tiene Que ya lo destaparon Y volvió a ser Candidato a la presidencia Por el Por el PAN Y le andaba ofreciendo Ahí una Embajadora Una embajada ¿No? Es decir No es tan rápido No es tan rápido El tema De la Pérdida De confianza Del grueso De la población mexicana Y alguna cosa Son miles Miles A donde yo quería ir Es el tema De que el PRI Manejaba a la población A través de los programas sociales De todas las ayudas sociales Las que ustedes gusten Desde un pollo Un pan Un pavo Una canasta Trabajo Dinero Etcétera Etcétera Y el presidente Está dando Apoyos A muchachos Sin trabajo El presidente no No, el presidente no El recurso Federal La presidencia Pero es el presidente Que propuso eso A las mujeres embarazadas Madres solteras A los adultos mayores Pero eso ya existía Sí, sí, ya venía Pero lo reforzó Son programas clientelares Ay, sí, sí ¿Y cuántos programas Clientelares tiene? A ver, dime Tú ya estoy Tanta muda ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dame nombres Dame números El antecedente inmediato ¿Tú crees que se van a hacer Un jaraquiri? Esa gente que está Recibida El antecedente inmediato Ya no son los 30 millones De la elección Donde fue elegido El presidente Andrés Manuel La última elección La que acababa de anteceder ¿Cuántos votos Sacó Morena? Ya no está Ya no está En la elección Andrés Manuel Ya están los candidatos De ¿Cuántos votos Estuvo Morena En esta elección Inmediata anterior? ¿Cuántos estuvo? Pues habría Tendríamos que buscar ¿Cuántos? ¿20 millones? En las diputaciones Federales La que acaba de anteceder Sí, no recuerdo Pero a ver Si los tienes tú ¿Cuántos? Ya hay una baja Normal, natural Ya el referente No son los 30 millones Que votaron por lo que votaron Que votaron Mira Al interior del cuadro cercano De Andrés Manuel Mucha gente Ha desertado Unos porque Se han peleado Otros porque Se han desilusionado La votación ya disminuyó Mucha gente se ha arrepentido Se ha arrepentido Exactamente Pero además Hay otro ingrediente Los 30 millones Que votaron por Andrés Manuel No todos votaron convencidos Hay un voto de castigo importante En contra de los partidos Sí Sí En contra del PRI Y yo creo que Hay un voto de castigo De enojo Con otros partidos De más del 50 Es mi opinión Entonces Quien ahora diga Que tiene ganada Las seis elecciones Estatales Había que verlas Porque Lo único que te puedo decir Es que Este último ingrediente De ese pleito Personal ya Que ha tomado Por esta Este reportaje Que yo tampoco creo Que sea de investigación Son datos Que tomaron Los disfrazaron Y les prestaron Alguien se los entregó Sí Porque además Los datos son públicos O sea No hay una investigación Periodística En donde se ponga en riesgo La integridad De un reportero Son datos Que normalmente Van a transparencia Ahí están Los contratos Son públicos Alguien le dijo Que está Busca el de Eche el ojo Y eso sucede Al interior Al interior Del cuadro más cercano De Andrés Manuel Porque si hay Inconformidad El haber acelerado El haber acelerado También la sucesión De Andrés Manuel Entre ellos mismos Ahí está Monreal Está la misma Sheinbaum Que entre ellos mismos Se están pegando Patadas abajo De la mesa Y ellos mismos Filtran datos Monreal igual Está Jugando su juego También Monreal es un gran político Y para mí Es de los mejores En formación Pero evidentemente Está privado Con el presidente Está peleando Ya no El presidente Le apuesta A una cuestión No de capacidad Sino de lealtad Ahí están Las designaciones En el último caso De Monatur Mike O sea Con todo el respeto Con una preparatoria En un proyecto Icónico Este Yo tengo conocimiento De Son los actos De corrupción De cómo llegan Y negocian Los sobreprecios De la compra De terrenos Del proyecto El Tren Maya Hay varias denuncias Inclusive ahora Van a haber Algunos aparos Te lo he comentado Porque ahora El nuevo trazo Amenaza Los cenotes De todo lo que Tiene que ver Con la Riviera Maya Entonces Yo creo que Tendría por ejemplo Que corregir Andrés Manuel Y salir a reconocer En una En una Cuestión de introspección Salir a reconocer Si es un error Y eso calma a todos Pero si sigue tratando De defender Lo indefendible Porque es En el último caso Su hijo Pero ha habido otros Sus hermanos Su prima Este Decía Xochitl Garmes En Estados Unidos Hay algo Que los familiares Y las relaciones Que tenga El presidente Son políticamente Expuestas El hijo Está señalado Este A la hora de hacer Relaciones comerciales Con cualquier empresa De Estados Unidos Por eso la denuncia Que presenta En la SEC Va a traer Más consecuencias Mucho más consecuencias Porque ahí Si van a investigar Los correos Las llamadas Todo lo que sucedió No es casualidad Que hoy salga No sé si fue real Y no me atrevo A señalarlo El de que casi llora El día de hoy El presidente Si dijo Nos han perseguido Nos han escuchado Nos han Todo Lo habían visto así Lo habían visto así Pues es que Realmente Les digo Es su hijo Es su hijo Es el mayor Le están golpeando Pero también Le ha golpeado Pero también Le ha golpeado Pero es su hijo A ver Tienes un hijo aquí Imagínate Tu hijo más querido Porque tienes algún favorito Te lo golpea O nada más La chiquitita Te la golpea Le dicen cualquier cosa Tú sales como fiera Independientemente De si tu hija Si tu hijo Son unos santos O son unos demonios Tú eres el padre Te están tocando Una fibra Muy muy sensible Sí pero Y entonces Sí Pero Estoy hablando De lo emocional El presidente Claro Pero a nivel De presidente Pues tenemos Que pedirle cuentas Pues entonces Para que no suceda No te metas al ajo Esa es la parte Que el presidente Debe de aguantar El que se lleva aguantando Por eso O sea Si señalaste A todos los corruptos Y te descubren Que tu hijo es corrupto Bueno pues Pues sí pero Te acuerdas De la Casa Blanca Como trataron A las hijas No lloró La Paloma Bueno es un teatro Ellos sí son un teatro Y crees que Andrés Manuel No hace teatro También lo hace Todas las políticas Y va a ser político Que no hace teatro No es político O sea Para quedarnos cortos Ahora el problema Habrá lo que yo siento Y es lo que me da Un poco de temor Es qué va a pasar Con el Tres Maya Y eso sí Va a ser una estocada Brutal Eso sí viene Porque Cortaron 80 mil Arbolitos 20 mil Tampoco 80 mil 80 mil 20 mil árboles Sacaron Bueno 20 mil Corríjeme Ok Quitamos los 60 mil Que inventé Ok Vamos 20 mil Arbolitos Se supone que Le sacaron Motos de raíz Y se lo llevaron A otro lado No sé a dónde Se lo llevaron Pero además Estuvieron piloteando Llevaba 7 meses De retraso el tren Ahora resulta De pronto Dice el presidente Como si fuera nada Oigan ¿Saben qué? No vamos a hacer El tren elevado Porque los empresarios Presionaron Para que fuera elevado Para no derribar Todos los puentes Porque lo que iban a hacer Era derribar Todos los puentes Que son de Cancún A Solidaridad Toda la Riviera Maya Sí Dijeron ¿Saben qué es mejor? No lo cortamos Ahora resulta Y los empresarios Dicen Oye no pases Por el centro de playa Nos vas a romper La vida Vete por lo que va a ser El nuevo periférico Bueno El caso es que eso sirve Para decirle Presidente ¿Sabes qué? Ya siempre no va a ser elevado Suponemos toda la obra Y nos vamos Pero una semana antes Sale la declaración De este militar Encargado de la obra Que dice que hay un enjambre Un verdadero enjambre De cenotes Más de 500 cenotes Si no me equivoco En toda la carretera Porque quien hizo la carretera Con asfalto hidráulico Que es Mario Villanueva Le entregaron el estudio técnico De suelo Y le dice Oye está lleno de cenotes No hagas la carretera Y él dice No pues yo lo voy a hacer Y la hizo Sobre esa cantidad de cenotes Entonces este militar Señala que al pilotear Y al hacer No había forma De ampliar Los pilotes Porque eso era un enjambre O sea de oquedades Y oquedades Y oquedades Y no había forma Entonces había que suspender eso Ahora la pregunta es ¿No tenían los estudios Desde un principio? No los acaban de requerir Las manifestaciones De impacto militar No existen Y es lo que están pidiendo Para poder dar un martillazo En el otro extremo Por el lado del periférico Para hacer el tema Pero ahí viene ¿Cuánto se va a llevar Si el presidente dice Que son tres años De su administración Ahí vienen los aparos Van a otorgar Las suspensiones Otra detención Como sucedió En Campeche Y por ahí No va a pasar ¿Por qué? Porque en Campeche Ahí se pusieron Un poco más Exigentes No exigentes Sino Más reacios Defendieron Defendieron algo Que tenían razón Y yo creo Que lo que va a pasar Aquí con el nuevo trazo Es de que Van a salir Los grupos ambientalistas La razón es Todos estos Estos cenotes Que existen No existe una manifestación De impacto ambiental La verdad es que Todo fue una ocurrencia No es malo el proyecto El problema es El problema es Que por cumplirle Un capricho Al presidente Se están cometiendo Una serie De delitos ambientales Que ahora En razón De todo esto Que está pasando Se van a manifestar Y van a protestar más No, por ejemplo Si ya se presentan Amparos Eso es un bloque Va a detener Porque el juez Va a otorgar Las suspensiones Provisionales Y entre que te otorga Una suspensión Provisional Y una definitiva Se van a llevar 12 meses Horrible Que el candidato O la candidata Oye, Pepe no quiere comer Fíjate Sí, pero es que Le da pena Comer una de las cámaras La verdad es que Como un poco más tarde Nos estamos acabando De la comida De pobre No, es por tarde Como las cuatro Ahí tenemos huevos Ah, ok Entonces Yo decía A mí me prometieron Tlayudas Y yo No sé quién Tras prometió Porque yo Desde el principio Dije que iba a ser Adobo con puerco Ah, sí Eso Yo no me Tlayudas No, no es cierto Mentira Bueno, tú nos prometiste Mezcal Y no nos diste mezcal La vez pasada La vez pasada Tú no trajiste Ni mezcal Pues es que no toma Dice que a él le gusta El vino rosa Espumoso Ay, Dios mío Oye, vamos al tema Vamos al tema Mejor dice Este Yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador Ha puesto realmente En una encrucijada A sus candidatos En particular Quintana Roo Por ejemplo Donde tiene Muy buena aprobación Por cierto Hace poco Lo acaban de aprobar En un 85% Si no me equivoco Es que todos sus candidatos Están colgados de Esa es la realidad Pero Ahí es Para donde iba Yo hace un momento Cuando me Me interrumpieron Con lo de las Tlayudas Este El candidato O la candidata Que tenga La habilidad De utilizar Los escándalos Del presidente Y Los errores Del actual gobierno En cualquiera De los seis estados De la república Va a tener la posibilidad De remontar A cualquiera De los candidatos De Morena ¿Ya está dando tiempo? Bueno En Quintana Roo Ya recogieron A 60 días Es menos tiempo No sé Si les dé tiempo Porque todo va a depender De la estrategia O sea La estrategia electoral Es sumamente fundamental Para poder Montarte Por encima De cualquier Candidato Oficial En este caso Los de Morena Muy complicado Pero en política Dos más dos No siempre es cuatro Entonces todo es posible Teniendo la habilidad Los recursos económicos Y por supuesto Una estrategia Pues Que sea Sorpresiva y arasalladora Las campañas siempre van En dos sencillos Primera es Enamorar Convencer Jalar Votos Y la otra campaña Que es la que no vemos Que es más sutil O no tan sutil Pero va por debajo Son las patadas Por ejemplo Que ustedes me están dando Entonces allá Yo no soy Entonces pasa Estoy muy grande Pero esa Esa es la otra campaña Por un lado Está así amigo Como un amigo Precioso Y por abajo Le estás dando ganchos Al hígado Esas son las campañas Entonces Es lo mismo El caso de ahora De Palazuelos Que lo sanciona el TECRO Les dice Dejen firme La sanción del TECRO De que 24 horas Tiene que bajar Toda la policía Porque sigue ahí Y alguien dice Oye Pero No, no la va a bajar Palazuelos ¿Será que se la subieron? ¿O será que la subieron? ¿Recuerdan que cuando Gregorio Sánchez ¿Cómo le llenaron La ciudad de propaganda? Para culparlo De que Se hubiera cedido De su gasto Si hay errores Ahí de Roberto Hay errores Creo que está Mal asesorado Electoralmente Entra muy trompicado Si hay errores Y yo creo que Hasta innecesarios Porque Él tiene que Mesurarse más Y es parte De lo que su equipo Tiene que decirle Como una especie De retroalimentación Pero si hay errores Si hay violaciones No creo yo Que Sean propiciados Por Los partidos políticos Evidentemente Él mismo Se coloca En esa posición Quizás Como una estrategia Mañana lo van a Lo van a ratificar En el Consejo Nacional ¿Estás seguro Para Pech A José Pech Vargas? Yo creo que Es una perversidad De alguien ¿No? Yo le decía Alguien Al líder de Moreno Ya lo Lo que Oye Es verdad Que ya Pech Ya Porque Empezaron a golpear A José Pech A decir que Que quería la diputación Para su hijo Para su sobrino En que no sé Que tantas cosas Secretaría Y por ahí Pero es parte Del golpeteo ¿No? Y oye Interno Sí, claro, claro Claro Oye Ya este Ya les renunció Ya les dejó No, seguimos platicando No sé si me mintió Pero me dice Seguimos platicando ¿No? Pues están platicando Entonces sí Están negociando ¿No? Van a aguantarse Hasta lo máximo Estirar la liga Hasta lo máximo Ahora Hay encuestas Que dicen que Roberto Palazuelos Está hasta arriba Gente de su equipo Preguntándole Oye ¿Cómo ves? No, pues Mira, sería un riesgo Para el movimiento ciudadano Y lo platicábamos En la mesa anterior Tú no estuviste Es lo que se juega Aquí es La presidencia De la república Para 2024 Y la jugada Que van a tener El gobernador Y el presidente Municipal De Nuevo León De Monterrey ¿No? Que este Ya está Ya te viene Que van a tener Porque necesitan votos Entonces Y Palazuelos Que tanto Está en esa lógica De estos dos hombres ¿No? Nuevos políticos Jóvenes Por todos ellos Pero Este En ese contexto Entra ¿Le conviene Al movimiento ciudadano Buscar Entre José Pech O algún otro Político Un candidato Haciendo un lado Con la popularidad Que tiene Roberto Palazuelos Yo creo que No Sería un poco sucia Si es que Movimiento ciudadano Realmente Pretende crecer O jugar Para ganar Alguien decía Es iluso O sea Roberto Palazuelos ¿Cómo va A ganar? Si este Si tenemos acá El gobierno Tenemos tantas presidencias Tenemos Los programas sociales Que son importantes Tenemos la figura Del presidente Andrés Manuel López Obrador Milipendiada o no Amada o no Pero ahí está Entonces ¿Cómo es posible Pelear con eso? Pero bueno La sorpresa se da Nada está escrito ¿No? Y todo es matemática Te voy a poner así Rápidamente Lo que yo he analizado ¿Cuánta gente De la población Se beneficia realmente De los programas sociales? ¿El 30%? ¿El 20%? ¿El 15%? ¿El 50%? Bueno, ok Vamos a suponer Que es el 30% Queda un 70% Al vacío ¿Ok? Ahora ¿Cuánta gente De la población Está copada Que es el famoso Voto duro Por los partidos políticos Y los candidatos? ¿El 20%? ¿El 15%? ¿El 30%? Por eso Ahí está Espérame, espérame No me interrumpa Espérame, espérame Ni siquiera he terminado Mi matemática Ahorita tú Suma, resta Y me divide Órale Supongamos Supongamos Que en esta matemática Con la gente De los programas sociales Y con la gente Del voto duro Y la estructura Puedan hacer ganar A cualquiera ¿Por qué? Porque si lo pueden hacer Porque además Así se ha ganado Comúnmente Hablando de Usos y costumbres No, así se gana Comúnmente Ah, pero ¿Qué sucede Cuando vienen Fenómenos Que han sido Muy pocos En el país En los que De pronto La gente Quiere ir a votar Esa gente Que no vota Esa gente Que es el 70% Que es apática Que no le crea A los candidatos No le crea A los partidos No le crea a nadie Pero que Alguien le despertó Así Su sentido De Me voy a chingar El sistema ¿Por qué así es? ¿No? O sea Me voy a chingar El abstención El abstención Por eso Y dice Ahora no me voy a abstenar Ahora sí voy a ir a votar Y es un 70% Que al sistema Le mantiene Le conviene Perdón Mantenerlo dormido Yo veo Una ola Mediática Que le ha afectado Mucho A Roberto Palazón Suelos En cuanto a Su credibilidad Personal Pero que lo ha posicionado En imagen Y Veo también Por otra parte Los de enfrente Que ninguno De los de enfrente Tampoco tienen credibilidad Por lo tanto Si tú sumas Y restas Dices A ver Ok Bueno Te afectó Tu credibilidad Porque pues ya dijeron Te están quemando De que mataste A dos cabrones Te están quemando De que Tienes una listita Termino Rápido Este Me alargo Un poquito Como María Cristina Pero pues es Parte de Y Y entonces Dices Ok Pero los de enfrente Tampoco están De buenas Tampoco tienen Este Es un actor Es locutor Exacto Entonces Que sucede Que si logran Que la votación Suba Aumente Aún con toda la estructura Aún con todo el poder Y peor aún Digo Ojalá y no la dirijan A nadie No lo dirijan A nadie Como el candidato Del sistema Porque ese candidato Del sistema Si lo erigen De esa forma Es el que seguro Que va a perder Eso es lo que Lo que yo Vislumbo Mira En el tema Retomando Y en el tema Para no salirse Lo que Dice Jonathan Si hay acusaciones En contra de Roberto Palazuelos ¿De qué lo acusan? De que mató A dos personas Al gordo Al gordo Si Esta es Esta simple Cuestión De De legalidad Es decir Tiene sus antecedentes Penales Roberto O no Ahí está el primer Dos Claro Mis antecedentes Penales están limpios Todo lo que se genera Por sus propias Declaraciones Este Ahí queda Como un ataque Además eran declaraciones De cuando él Era el actor Y glofeaba ¿No? Esa es la Pero ahí quedan Como una La enfermedad Así es Quedan como un ataque Más O sea Es decir A la hora de que venga La convención nacional Va a decir Roberto Si me están acusando Pero aquí están Los antecedentes penales ¿Qué puedes combatir Contra eso? No Obviamente Todo es mediático Entonces En política Como bien lo decía Jonathan Este Hay quienes van a hablar Bien Quienes van a hablar mal Pero ocúpate Cuando no hablen Porque al final Es que esa guerra sucia Es posicionamiento Para bien O para mal Entonces Yo creo que ahí la estrategia Inclusive de los adversarios Es equivocada Tú lo bien lo sabes Quieres mandar a un político No hables de él No hables de él Ignóralo Porque entonces Lo que no se sabía Entonces empiezan a rascarle Y hay una serie De acusaciones Infundadas Y digo infundadas Porque Él mismo confiesa Ciertamente Que Pues se hubo Un enfrentamiento Y murieron más personas Nos los echamos Pero Pero Este Y además Son excesos De una declaración Sí Es bloqueado Pero cuando Vas a inscribirte En el Instituto Electoral Estatal Electoral Te piden Tus antecedentes No penales Entonces Ahí los tienes Oye Pero te acusan De esto Te acusan De otro De fiscalización En materia electoral Ponen unos espectaculares Que no son las medidas Que deben de Que debieron de haberse Puesto Que están aprobadas Por el Instituto Electoral del Estado Ahí ya hay materia Hay unas publicaciones En la página Del Cruz Azul Por ejemplo Que esas Violenten el tema De fiscalización O sea Tendrían que rasclar ¿Quién pagó? Tú eres periodista Tú eres periodista Y yo soy de simple Ejército de derecha De libertad De prensa Nada más Pero por ejemplo Hay que ir A esos datos Y yo digo No es alguien Que digas De manera objetiva Estamos a favor Estamos en contra Ahora mismo Hay procesos En contra de Palazuelos Dos En contra de Mara Rezana Que todavía Que también el hecho ¿Procesos en el YECRO En el TECRO? Sí, pero vamos a esto El hecho de que El partido Decide Que son los candidatos Todavía viene Vienen los procesos De justicia partidaria Vienen los temas Del TECRO Vienen los de la sala Y que aún siendo Candidatos Y en campaña Los pueden tirar Pueden bajar Para todos Para todos Sí, sí No hay que perder Porque el procedimiento De justicia Sigue Ahora ¿Cuál sería El atractivo De los candidatos Ahora? Por ejemplo Laura Está yéndose A la estructura Está siendo aliado De inconformes Porque hay un poco De soberbia Con la gente De Morena Los que están Indecisos Los está jalando O sea Todos tienen Una participación Activa Al final de la elección Algo va a quedar claro No va a haber Una hegemonía De ningún partido En el Congreso Es mentira Quien diga eso Porque Si hay gente Que en su distrito Va a ir a votar Por el diputado Por ejemplo Ahora mismo Un error gravísimo De Iris Mora Que ahorita Ojalá podamos Abortar ese tema Distrito 1 Trata Creo que mal asesorada De meter Una iniciativa En donde Está penalizando Sobre todo Los temas En donde Ella considera Que no se deben De meter En la vida Personal No te quieres meter En la vida Personal De los políticos No seas político O sea Sencillamente No te metas En política La misma Xochitl Gález Les presenta una denuncia En donde Estados Unidos Reconocen la figura Políticamente expuesto La pareja De Iris Mora El sobrino El hermano Están expuestos Porque Finalmente Tuvieron cargos Tienen cargos públicos Pueden generar A través de ellos Conflictos De interés Es decir Hacer negocios Al amparo del poder Ah yo soy Tú eres diputado Puedes a tu marido O a tu pareja Hacer negocios En tu nombre Eso es una realidad Y eso es que Hay que licitarlo Es algo común Lo que quiero comentar Para pasar a eso De Iris Mora Es Siempre en las campañas Disculpe Pero la verdad Llevo tantos años Cubriendo campañas Entran Independientemente De los medios De comunicación Que jugamos Un papel importante O preponderante En las elecciones Es Las estructuras De los partidos O de las coaliciones Se van sobre esas estructuras Hay que checar En las coaliciones Qué estructuras tienen Movimiento Ciudadano No tiene estructura No tiene estructura Como que ha sido Una franquicia Que alquilan Por temporada X o Y Personaje Pero no tiene estructura En este caso Se van con la persona Que es Palazuelos Mediática Sí, mediática Pero es una figura El caso Y las encuestas Están muy bárbaras Hay que echarle mucho ojo Yo no creo En todas las encuestas Y yo no publico encuestas Ahorita Por cuestiones legales Y por Para mantenernos Fuera de cualquier riesgo Pero mira Hay muchas encuestas Que son confiables Fiables Y otras que de plano No Entonces nos están indicando Cómo va este tema Entonces se busca la estructura Y la gente Que es figura Qué van a buscar Ese porcentaje amplísimo Que es antienloísta Que es Anticuarta T Eso es decepcionado Eso es frustrado Esa gente Que no quiere ir nada Con Morena Que no quiere nada Con el PT Nada con fuerza Con México O que no quiere nada Con el PAN O con el PRI O con el PRD Entonces Esas estructuras Y el PRD lo ha presumido mucho Dicen Nosotros Quizás no tenemos Todo el Estado Ganamos con Carlos Pero no tenemos Tenemos tantos votos Y tantos votos Y tantos números Entonces se van a la estructura Los otros van a ir Contra esa gente Hacia esa gente Que no vota Que está decepcionada Que va a votar Por primera vez O sea Todo ese Ese gran porcentaje Que era así El 70% de gente O 60 y tantos por ciento De personas Que no se acercan a votar Sobre esa Realmente esa Donde hay que ir A buscarle y comenzar Sí, pero por eso Yo decía Que va a depender Mucho de la estrategia De quien sea No solo de Palazones Mira, por ejemplo Lo que menciona Pepe O sea Laura se está yendo A la gente Que está inconforme A la gente Que está totalmente Desangelada De cualquier partido Y candidato No sé si le crean O no Pero bueno Esa es su estrategia Está jalando Priistas Y está jalando A otra gente Pero Los PRDistas Están corriendo Están corriendo Movimiento Ciudadano Muchos PRDistas Están inconformes Porque Laura Que venía del Verde Y del PRI De pronto la ponen Para propuestas Pero bueno Hay varios Pero bueno A ver Lo que yo decía Este Va a depender De la estrategia Del candidato De su comité de campaña Y por supuesto Del partido Aquellos que no tienen La estructura Formal Para cubrir Todas las casillas Aquellos que no tienen El posicionamiento En el voto duro No tienen el portafolio Para mantener Toda la estructura Que es grandísima Bueno yo creo que ahorita Todos los candidatos Tienen portafolios Yo no los veo pobres Ni a Nibardo Ni a Nibardo siquiera Que de alguna manera Se minimiza un poco Porque Empezó tarde Llegó tarde No 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 Empezó temprano Porque él desde que Era presidente municipal Está haciendo campaña No importa Pero él está haciendo campaña Desde que era presidente municipal Tiene estructura Y tiene una estructura Entonces Y bueno Y la estructura del MAS No hay que menospreciarla Sobre todo en Cancún Que es donde tiene Realmente estructura Cecilia Por ejemplo El distrito 1 No tienen problema No Yo creo que Nada más el distrito 1 Que no le querían dar Morena Y que se lo terminaron Dando a fuerza por México Así es Pero ahí por ejemplo Ya tienes una coalición Entre Nibir Tienes una coalición Entre Nibardo Y además le suma Un candidato Como es Carlos Cobos Que es el Seguro Social A conservar el registro Puede sacar entre 6 y 7 puts Yo no creo tanto Estuvo a punto El problema Lo salvó la campaña Y yo creo que fue más morena Porque no cumplió El porcentaje El 4.3% No lo cumplió De hecho MAS ya debería estar afuera Pero alguien lo salvó Y yo creo Que vino desde muy arriba Que lo salvaran Porque iba a formar parte De la alianza con Morena Pero terminan rompiendo Cecilia Loria Le termina entregando El partido a los Monroy Y se arma el desbarajuste allí Bueno vamos a cerrar Con lo de Iris Mora No así es Porque ya se nos cumple Ah ok Miren ya que me estoy emocionando Que quiero Pues si tú estás emocionada Desde que empezamos Bueno y ya te abierto Y miren No pero ya Ahorita Vamos a Lo bueno que hay microondas aquí Claro Cerramos con lo de Iris Mora Pues sí Bueno O ya era todo lo que tenías que decir No 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 Vamos a Bueno hay que contextualizar Para que la gente sepa De qué estamos hablando Claro De qué estás hablando Cer Pretende una reforma Presente una iniciativa En septiembre de 2021 Para reformar ¿Qué cosa es TPP? El gran problema De nuestros diputados Ya específicamente Ella es una dama Y merece todo nuestro respeto Pero es diputada Y es política Como deportista A mí me parece que ha hecho Grandes cosas en el fútbol Pero lamentablemente Creo que se mete en terrenos Que no son los deportivos Y se mete a tratar De legislar una situación Que tiene que ver Con el periodismo Y pues ahí hay que Ubicarla ¿No? En nuestra constitución En el artículo 6 y 7 Se regula precisamente Todo lo que tiene que ver Con la libertad De expresión Vivimos momentos difíciles Por todos los asesinatos Que han habido De periodistas En el transcurso De los últimos meses Más de 100 agresiones Y también tenemos Un discurso De parte del presidente Que no precisamente Propicia Que este sector Importante Actor Esté en las mejores condiciones Entonces Mete una iniciativa A la diputada Iris Mora En donde Se le olvida Y pasa por alto Que es una Legislación Local Estatal Que no puede ir En contra De una cuestión Constitucional Y sobrepone O antepone El hecho De que Trata de castigar En esta iniciativa Hechos Que ella considera Que pueden ser Violatorios De la utilidad Y pasa por alto Que Sobre todo En el caso De los funcionarios Que son Funcionarios Que están Políticamente Expuestos No sé quién La asesoró Para que la gente Comprenda Así a fondo O sea Pon un ejemplo De qué es lo que ella Busca que se sancione El tema De publicar Quizás Datos bancarios Datos Propiedades Ingresos De las personas El tema Es comparativo Con lo que acaba De pasar De Loret de Mola Para que podamos Ilustrar El tema O sea Loret de Mola Estaría en prisión Por haber publicado Que el hijo De Andrés Manuel Estaba viviendo Con su esposa En una casa De un hombre Que tenía De un valor De más de mil Que tenía O ha sido beneficiado Con contratos De los funcionarios Hay una jerarquía Que ella no ha entendido Que es la libertad Es un derecho La libertad de prensa Es un Está establecido En la constitución Como un derecho humano Y eso debe De prevalecer Por encima De una ley estatal Además que no es nuevo Pepe Esa recuerdo Si no mal recuerdo Fue con Roberto Borges O con Con Roberto Borges Y fue un gran debate Y la tuvieron que echar Para atrás Sí Y no sabe que Aquí no se puede No además Ya para concluir Lo hace en un momento Donde ella pretende Abanderar el distrito 1 Por parte De la posición Pan PRD Confianza por Quintana Roo Me parece que es Un error Garrafal Yo creo que si tenía O tiene las intenciones De contender Por este distrito Ni siquiera Debió haberlo En las formas En las que lo hizo Al contrario Yo creo que debió De meter una iniciativa De protección De periodistas En vez del contrario Debió haberla socializado Antes De lanzarla La propuesta La presentó En septiembre Pero porque ahora mismo Está preocupando Y ya hay amparos O de procesos de amparo Se encuentra Esa iniciativa En caso de que el Congreso La apruebe Es porque se pretende Ya discutir Y subir al pleno Esa es la No también Ahí no puede Decidar ningún amparo Hay que esperar Hasta la publicación Hay un principio De definitividad Que si algo Te afecta Hay que esperar Y la afectación Viene en el momento De la publicación También hay cosas Que no hay que darle Yo creo que mayor discusión Y bueno Por mi parte Pero es que mira Pepe Pasa lo siguiente Está habiendo un problema Pepe Está habiendo un problema Con el tema De derechos humanos El tema de derechos humanos Ya ves que hicieron Una reforma Para que La propuesta De la de presidente De la Comisión De derechos humanos Salga dentro De los mismos legisladores Ahí están A judir Que no puede disfrutar De su embarazo Porque la quieren Y la ponen Y la sacan Y la quitan Y ahí están También unos procesos Un amparo Que la Pues es que es una legislatura Que está muy cuestionada Sobre todo porque es un refrito De la anterior también Y que han hecho Una serie De arbitrariedades Con las designaciones Con las designaciones Con las asignaciones Y con el presupuesto O sea Es increíble La forma En como se han comportado Y la impunidad Que ha habido En todos estos Seis Casi seis años O sea Las dos Legislaturas La decimoquinta Y la decimosexta Los amparos En los En los Apoyos sociales La última La última La última La última Designación De un magistrado Que violenta La carrera judicial Respecto a Bueno ya Para qué vamos Yo veo Yo veo En un estado republicano Estamos viviendo Prácticamente Una Vicegobernatura Con Eduardo Martínez Arcila Quien es el que se ha Hecho cargo de todo De todo Y quiere seguir Quiere seguir Él ya no puede Ya sea religión Ya no puede volver a reelegir A menos de que Bueno Vayan a reformar Pero le dice Laura Pero a mí me deja La Secretaría de Gobierno Y me deja La Oficialía O la CEPIPLAN Y ahí te la lleva Ay Eduardo No sabe Que Laura No es así Por eso se peleó Con el Niño Verde Muchas gracias Muchas gracias Por venir a comer Bueno tú no comiste Pero ahorita Vení a comer Conmigo Aquí en su casa Desde Álamos Cancún Y pues Vamos a seguir Haciéndolo Claro Ahora le toca Me la quisiera invitarnos Claro Sí pero yo Pero la ayudas ahora sí Huevos con fijoles Huevos con Ay que rico Fijoles con huevo Dilo con estilo Huevos tirados Huevos tirados Saludita Bueno que la pasen muy bien Gracias Hasta pronto Muchas gracias Con todos ustedes Son los más importantes María Cristina de la Cruz De Margritz Noticias Y José Ramírez de la Palabra del Caribe Es un placer estar con ustedes Y batir un poquito Este tema político Los temas de la actualidad Nos vemos en la próxima edición Adiós Saludos Saludos Taludos Gracias por ver el video.